La canción fue escrita para Doug Pamos, cantautor norteamericano, nacido en 1925, quien compuso Lonely Avenue para Ray Charles, John Float para The Coasters y Viva Las Vegas para Elvis Presley, entre muchas otras. La canción interpretada por el tenor Benny King y The Drifters fue un hit en 1960 y obtuvo aún más popularidad después de ser interpretada por Marvin Gaye en 1969. Sin embargo, es la interpretación de Benny King la cual Gray Marcus describe como inolvidable. La manera en la que el cantante toma las palabras de Pamos como suyas y nos invita con su entonación a vivir junto con él las emociones que relata es algo prominente en cantantes de esta época como King.